Gracias Richard por el pase, te cuento que ya estamos en las instalaciones de Inca Motors en la avenida La Cultura a la altura, por supuesto de Marcavay. Y por supuesto que vamos a ingresar y vamos a hacer la demostración porque el día de hoy, viernes 18 de diciembre, estamos en el gran festival navideño de Inca Motors. Y por supuesto tenemos que estar con los protocolos de bioseguridad correspondientes, es por eso que nosotros tenemos nuestra mascarilla correspondiente y también aquí tenemos el personal adecuado para tomarnos la temperatura. Buenas tardes, ¿cómo es usted? La temperatura y por supuesto con el protocolo de seguridad que es el alcohol importante en estos tiempos de pandemia. Sin embargo, tenemos que recalcar Richard, te cuento que Inca Motors no cesa las actividades y tampoco cesa las ofertas. Por eso vamos a estar conversando con el gerente de la sucursal del Cusco, el señor Alberto, quien a través de nuestro medio va a dar cuenta de algunas incidencias que vamos a vivir en el festival del día de hoy. Desde ya hacemos la invitación a los primeros 30 taxistas que vayan a llegar hasta las instalaciones de Inca Motors. Muy buenas noches, ¿cómo estás Alberto? Estamos felices de estar aquí acompañándolos en este festival navideño. Diferente festival claramente, sin embargo estamos muy contentos. Claro que sí, muchísimas gracias por el pase, realmente estamos con muchas expectativas, muy entusiasmados con este segundo día del festival navideño que está haciendo Inca Motors y con esta edición especial que estamos trayendo para la noche del taxista. Entonces lo que hoy en día queremos es que todos nuestros amigos taxistas puedan venir a nuestras instalaciones. Hacemos extensiva la invitación para que puedan venir a nuestra tienda ubicada en Avenida La Cultura, a la altura de Marcaballe, donde los esperaremos con muchas promociones que hoy en día estamos lanzando y especialmente hoy. Te cuento que hoy estamos lanzando muchas promociones dentro de ellas para todos los taxistas que vengan hoy y puedan cotizar su auto y estén interesados en un financiamiento, o comprar su auto contado, vamos a obsequiarles descuentos especiales, mantenimientos gratuitos, accesorios de regalos y muchas más promociones. Por supuesto que sí, y para comentar un poco acerca de los festivales que ya hemos venido realizando con anterioridad en Inca Motors, llenamos de gente realmente local, este local que es bastante amplio, donde tiene muchas muestras de vehículos, diversas marcas, por supuesto las mejores del Perú. Coméntanos acerca de las nuevas ofertas, recordemos que estamos en una nueva convivencia social, sin embargo, tenemos más ofertas aún para poder ofrecer a todos nuestros amigos cusqueños que quieran venir pues el día de hoy hasta las instalaciones de Inca Motors. Claro que sí, estamos como tú bien dices ante una nueva realidad, pero eso no es un impedimento para que hoy en día nuestros amigos taxistas no puedan tener su auto. Veo muchos amigos taxistas que vienen pagando alquileres mensuales de auto cuando hoy en día tenemos una facilidad inmensa de financiamiento y alternativas de financiamiento que puedan sacar su auto y pueda ser su auto propio, no necesariamente tienen que estar pagando mensualmente un auto que no es suyo. Entonces, para ellos Hyundai ha pensado mucho en el taxista y ha sacado modelos que van dirigidos especialmente para ellos. Por ejemplo, no sé si me pueden acompañar por acá, tenemos por ejemplo un auto que ha causado muchas expectativas desde su lanzamiento. Este es el nuevo Hyundai Verna, este auto sale reemplazando al ya conocido Hyundai Accent. Es un auto que desde su lanzamiento causó muchas expectativas y ha sido muy bien acogido por todos nuestros amigos taxistas. Por resaltar sus beneficios, ya que es un auto con un excelente consumo y también con un excelente precio que está al alcance del taxista. Entonces, me gustaría que un asesor de servicios pueda explicar un poco más de los beneficios que tiene el auto. No sé si le puedo pasar con el señor Josmer. Claro que sí. Por supuesto, también recordarle a todos aquellos que nos están siguiendo a través de las redes sociales en vivo, a través de la vía Microondas para Superstar Noticias, que los estamos esperando aquí con muchos asesores de venta. No solamente se encuentra, digamos, el gerente y también, bueno, la señorita Fiorella, quien es la encargada del financiamiento de los vehículos. Sino también que tenemos bastante personal, mejor dicho, que los va a estar acompañando para poder elegir el mejor vehículo. Porque recordemos que elegir un vehículo no es sencillo, ¿no? Así es. O sea, definitivamente, para nuestros amigos taxistas tenemos una alternativa de financiamiento súper potente. Y por eso también me gustaría darle el pase a la señorita Fiorella, que es nuestra ejecutiva de financiamiento, para que les pueda explicar un poco acerca de los beneficios que tenemos y toda la gama de productos de financiamiento para el taxista. Por supuesto que sí. Agradecemos desde ya la disposición de Inca Motors para poder realizar este festival navideño, pese a las circunstancias en las que nos encontramos. Vamos a conversar entonces con la señorita Fiorella, quien es, pues, actualmente, digamos, la encargada de Inca Motors para la financiación. Recordemos que también nos encontramos en una situación difícil, complicadísima para todos, porque estamos en una, digamos, en una reactivación económica bastante complicada. Muchos taxistas se han quedado sin trabajo, muchas personas quieren incursionar en el tema del taxi, y aquí se tiene lo mejor en la financiación. Exacto. Inca Motors Financia te brinda todas las opciones para que tú puedas obtener tu vehículo y dejar de lado el pago del alquiler que vienes dando al propietario del vehículo. Inca Motors Financia te brinda todos los productos. Tranquilamente nosotros te podemos brindar el financiamiento con una inicial mínima del 20% y cuotas desde 40 soles diarios. Los requisitos son mínimos, no te pedimos ninguna garantía de por medio, la unidad se garantiza sola. Y lo mejor de todo, que si tú has tenido algún tipo de inconveniente en el sistema financiero, te comentaré que también tenemos una opción. Te brindamos, en este caso, con todas las alternativas. Igual, si tú no tienes casita propia, el carro te garantiza sola. Si tú, en este caso, has caído en pérdida o has tenido cualquier tipo de inconveniente, de igual manera te podríamos brindar el financiamiento. No pierdas esta gran oportunidad que te brinda Inca Motors para que tú puedas obtener tu vehículo. No dejes pasar las oportunidades. Deja de estar pagando a otra persona por un vehículo y obtén tu vehículo lo más rápido posible. Te damos todas las alternativas, ya que Inca Motors tiene su producto. Inca Motors Financia. Y ahora, nos ponemos en el caso que, digamos, yo soy una persona que vive sola, que quiero, digamos, facilidades para poder adquirir mi primer vehículo. ¿Qué alternativas de financiamiento me ofrecen Inca Motors? Le ofrecemos la mejor alternativa de sacar el crédito con Inca Sur. Inca Sur es nuestro aliado estratégico para las personas que están emprendiendo a tener su propio vehículo, que tienen esas ganas de poder obtener su propio vehículo y dejar de pagar un carro alquilado. Requisitos mínimos, DNI, recibo de luz, ya sea casa alquilada, familiar, de tus papás, de tus suegros, no nos interesa. Tú nada más nos traes tu recibo de luz referencial, ya, tu brevete categoría 1 y tu 20% de inicial y nosotros nos encargamos de sacar tu préstamo en 24 horas. Te comento que nosotros continuamos aquí a través de una transmisión simultánea en nuestras diferentes plataformas. Recuerda que estamos en el Facebook, en SSN Web. También estamos transmitiendo en vivo para Sobre Ruedas, por supuesto, en nuestro fanpage. Y estamos a través del 94.5 de la FM en la radio. También nos están viendo un saludo para aquellos que nos sintonizan a través del canal 43 en señal abierta. Nosotros continuamos aquí en Inca Motors. Ya hemos estado conversando con el gerente general de Inca Motors. También hemos estado conversando con la asesora en ventas, en financiamiento. Y ahora vamos a continuar hablando acerca de los taxis, porque te cuento que ya en las redes sociales nos comentan. Pero queremos saber más acerca del sector de taxi. Nos interesa porque queremos claramente reactivar nuestra economía. Por eso vamos a continuar conversando con el señor Alberto, quien es gerente de la sucursal de Inca Motors. Continuamos aquí a la espera de más taxistas, porque ya están llegando hasta las instalaciones de Inca Motors. ¿No es así? Así es, Mariet. Muchísimas gracias por el pase. De verdad que seguimos aquí en esta noche de taxista. Seguimos esperándolos y hemos visto que están llegando todos nuestros amigos taxistas. Ya se están llevando mucho sus premios, sus merchandising, que están súper, súper buenos. Así es que seguimos esperándolos en esta noche. Adicionalmente a esto, quiero comentarles de que nuestros amigos taxistas no solo están adquiriendo un auto para negocios, sino están adquiriendo una excelente marca como Hyundai, donde uno de sus beneficios principales es sus cinco años de garantía con kilometraje ilimitado, un excelente precio de reventa y sobre todo, Richard, me gustaría mostrarte algo que es muy importante para nuestros amigos taxistas también, el tema de la seguridad, ¿no? Nosotros, así es, correcto, claro que sí. Mira, nosotros somos una empresa automotriz, por no decir, la única marca que produce su propio acero, ¿no? Ninguna otra marca lo hace así. Hyundai produce su propio acero y tiene un acero de alta resistencia, ¿correcto? Muestra de ello es que tenemos aquí una demostración de una puerta de un auto que es exactamente de un Atos, donde tiene barras laterales internas que lo hace, tubulares que lo hace un carro muy seguro ante impactos, ¿no es cierto? Entonces, esto quiere decir que sus pasajeros o sus clientes de los taxistas también van a viajar seguros y aparte de eso, que también el taxista va a estar seguro dentro de nuestros autos, ¿no, Richard? Entonces, eso es algo que quería destacar, que es de suma importancia. Por supuesto que sí. Es necesario e importante, pues, la seguridad en los vehículos, sobre todo porque vemos que no solamente es estética, no solamente los vehículos que nos ofrece Inca Motors, de las marcas más reconocidas, son bonitos, sino que también son completamente cómodos y seguros. Es por eso que queremos que nos muestres, porque ya a través de las redes sociales nos comentan, queremos ver los vehículos que tienen para el sector de taxi, qué características tienen y qué nos están ofreciendo el día de hoy. Perfecto. Les voy a presentar un producto que es un producto ícono para nosotros desde su lanzamiento. Tuvo mucha acogida y para esta demostración o esta exposición de este producto, me gustaría darle pase al señor Josmel, que es uno de nuestros asesores de venta, para que les pueda explicar un poco del Hyundai Verna. Listo. Genial. Entonces, vamos a estar conversando también con los asesores de venta que ya los están esperando en este lugar. Estamos a la altura de Marca Valle, en la avenida La Cultura. Llegue ya a este lugar porque estamos completamente de fiesta, en un festival navideño con full ofertas. Vamos a conversar entonces con el señor Josmel, quien es asesor de ventas y nos va a comentar acerca de las características de los vehículos para el sector de taxi. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches a todos los amigos taxistas. Bueno, como bien lo he dicho, señor gerente Alberto, nosotros tenemos un carro ya que se está posicionando bastante en el mercado cusqueño y es más para el sector de taxis, ¿no es cierto? Entonces, vamos a conocer un poquito más acerca de nuestro vehículo Verna, Hyundai Verna. Normalmente lo que los taxistas nos preguntan es cuál es la altura del piso al carro, ¿no es cierto? Que es lo que más les importa, ya que lamentablemente nuestras calles están llenos de rompemuelles más gigantes uno que el otro, ¿no es cierto? Exacto. Entonces... Y también pues tenemos grandes disrepanzas entre la vía. Así es, exacto. Los más nuevos puestos están en todas las partes del cusco, entonces es importante la altura. Exacto. Mire, lo bueno de nuestro vehículo Hyundai es que tenemos una altura del suelo a la carrocería de 20 centímetros. Es una altura estándar para todos los vehículos, pero en este caso, perdón, el Verna tiene más o menos unos 2 centímetros adicionales a otras marcas, ¿no? Entonces, tenemos un vehículo de motor 1.400, sí se puede sacar autorización para taxi, que también es lo bueno, lo ideal, ya que normalmente la municipalidad nos exige un motor 1.250 para arriba, en este caso es 1.368 exactamente. Eso también nos permite tener una buena potencia y un consumo efectivo, ¿no? Los señores taxistas nos preguntan, amigo Josmer, ¿cuál es el consumo promedio de este vehículo? Estamos hablando... Es importante, ¿no? Porque también se trata de ahorrar un poco el tema del combustible para hacer más carreras y generar más ingresos. Efectivamente, porque nos encontramos en tiempos complicados. Exacto. Mire, más o menos el promedio de consumo de este vehículo, estamos hablando de 50 kilómetros por galón en ciudad. En pista podríamos llegar más o menos alrededor de unos 60 kilómetros, pero eso también depende mucho al manejo de las personas, ¿no? No todas las personas manejan igual, entonces va a depender mucho de eso. Quisiera mostrarles un poco el interior. Claro que sí. Mire, en el interior este es un vehículo que cuenta con bolsas de aire piloto copiloto, es un carro bastante seguro. Aparte tiene los frenos ABS, que también es parte del sistema de seguridad. Estamos contando con cinturones de tres puntos, una pantalla táctil para la distracción y la tecnología ya de los conductores, que también cuenta con un sistema Android Auto y Apple CarPlay, lo cual permite sincronizar los celulares smartphone con la pantalla. ¿Para qué? Para utilizar WhatsApp y mensajes de texto hablados, para que no se distraigan los conductores. Y también en el caso de personas que no conozcan muy bien la ciudad, le permite usar el Google Maps dentro de la pantalla. ¿Ya? Genial. Ahora, la pantalla también tiene la cámara de retroceso, lo cual es excelente para evitar colisiones o choques, ¿no? O tal vez alguna persona que esté pasando en la parte posterior y no se den cuenta. Exacto. No tiene mayor seguridad, Tabú. Ahora, hábitos acerca de la motorización de este vehículo para el sector de cárcel. Ya, perdón. Como les había comentado, este vehículo cuenta con un motor 1368. Si podemos observar un poco en la parte de adelante. A ver. Bien, ahí estamos haciendo entonces la demostración de este vehículo del sector de taxi. Importante y necesario dar cuenta de esto a través de Superstar Noticias. Así es. Mire, el motor es de 1.368. Estos motores de Hyundai tienen una particularidad. Están construidos o hechos con dos materiales. El 50% es aluminio y el 50% es metal. Entonces, ¿qué nos permite o qué beneficio nos trae esto? Uno, es que el carro no recalienta. Y dos, que la unidad es más ligera, más liviana. Por lo tanto, también influye en el consumo del combustible, ¿no es cierto? Ahora, el peso también que nos preguntan acerca de la unidad. Estamos hablando de 1.346 kilos. Ya, también está dentro de lo permitido para el servicio de taxi. Así es. Por supuesto que sí. Ahora, respecto, digamos, a la comodidad del usuario. Recordemos que estos, digamos, son características que le tiene que importar al taxista. Pero ahora, también aquí estamos implicados muchos de los usuarios que tomamos taxi a diario. Es por eso que, digamos, nosotros tenemos unas maletas, estamos yendo al aeropuerto y queremos más comodidad para el tema, digamos, de poder ir completamente cómodos. ¿Este vehículo nos ofrece lo necesario para viajar con vos? Perfecto, mira, qué buena pregunta que nos haces. Ya que la gente se acostumbró, perdón, bastante a nuestro modelo anterior que era el Hyundai Accent. Ya que ese modelo traía una maletera bastante amplia, ¿no es cierto? Entonces, acá en esta oportunidad, este vehículo nos trae una maletera más amplia que la del Accent. El Accent venía con una maletera de 460 litros. En esta viene una maletera de 475 litros. Tranquilamente, bueno, en esta ciudad sabemos que es netamente turística, ¿no es cierto? Entonces, normal o bueno, tranquilamente entran dos maletas grandes de turistas y, bueno, unas cuantas mochilas en la parte de atrás. No habría ningún problema con el traslado de turistas, es bastante cómodo. La parte del habitáculo adentro también es bastante cómoda para las rodillas de los pasajeros, ¿no? Por supuesto que sí. Ahora, un dato adicional que nos quieras comentar que necesitan saber los taxistas acerca de este vehículo. Ya, mira, es un dato que no todos lo saben y que es particular de Hyundai. Hyundai está viniendo con una suspensión posterior tipo CTVA. ¿Qué significa esto? Está viniendo con una suspensión independiente en la parte de atrás. Entonces, eso es algo muy bueno y que no todas las marcas lo tienen. Recién lo está innovando Hyundai. Es que al ser independiente, como tú bien lo has dicho al principio, nuestras calles están llenas de huecos y que no las asfaltan bien. Entonces, al momento de pasar por uno de estos huecos, una llanta, ya sea derecha o izquierda, la que se meta al hueco va a bajar independientemente del otro. Entonces, eso afecta, bueno, no afecta en el confort de los pasajeros, ¿no? Ya que en otras unidades golpea y se va hacia el otro lado del golpe, ¿no? En este no, es un poco más ligero. Y algo que sí les comentó también el gerente es que Hyundai es la única marca que fabrica su acero de alta resistencia. Invitemos una vez más entonces ya para poder culminar esta transmisión en vivo a través de las diferentes plataformas de Superstar Noticias. Los estamos esperando. Tenemos a muchos asesores de venta, asesores de financiamiento también para poder guiarlos en la compra de su vehículo para todos los taxistas y conductores también que quieran llegar el día de hoy hasta este lugar. Así es, María. Miren, nosotros estamos ubicados en Marcavalle, en Avenida La Cultura 2405. Los estamos esperando. Tenemos bastantes regalos, ofertas, promociones y tenemos varios asesores y también el área de financiamiento para poder facilitarles y que saquen sus vehículos, ¿no? Por supuesto que sí. Sí, agradecemos totalmente la disposición de los asesores de venta. Vamos a continuar conversando con el gerente de Inca Motors. Importante y necesario abordar diferentes temas el día de hoy. Nos encontramos, seguimos aquí, animados completamente porque pese a las circunstancias estamos en este gran festival navideño. Invitemos una vez más entonces a toda la población cusqueña. Así es, Mariette. Nuevamente hago la invitación a toda la población cusqueña, a todos nuestros amigos taxistas, a que vengan aquí a nuestra tienda de Avenida La Cultura, Altura Marcavalle, la tienda Hyundai Inca Motors. Y bueno, Richard, como ya explicó Josmel, este es uno de los varios productos que tenemos en nuestro portafolio, como es el Hyundai Verna. Pero no solo es este, por eso me gustaría mostrarte un producto más dentro de toda la gama porque tenemos la gama desde motor 1000 hasta motor 1400 en el segmento de taxista. Precios desde 8,690 dólares. O sea, es increíble que hoy en día una marca tan prestigiosa como Hyundai pueda tener autos desde 8,690. Es decir, al alcance de todos con un motor súper económico que es lo que buscan nuestros amigos taxistas. Pero en este momento quiero presentarte otro de nuestros autos que también ha generado muchas expectativas y es el Hyundai, el Gran i10 Sedan. Y para esta presentación de este producto, quiero darle pase a nuestra asesora de ventas, la señora Pilar Coronado, para que les pueda explicar todas las bondades y beneficios del producto. Listo, agradecemos. Gracias Alberto. Y por supuesto vamos a pasar con la señora Pilar, quien también es asesora de ventas de Inca Motors y nos va a dar muestra pues de este vehículo que también, digamos, es parecido al anterior, pero tiene otras características que demostrarnos para el sector de taxi. Muy buenas noches señora Pilar. Muy buenas noches, encantado de dirigirme a ustedes y feliz de recibirlos acá en nuestra tienda de Hyundai. Les voy a explicar acerca de nuestro modelo, el new i10 Sedan. Pasemos por acá, por favor. Claro que sí, le acompañamos. Este es un vehículo también que puede ser utilizado para el sector de taxi, ¿cierto? Puede ser utilizado también para el sector de taxi, porque tiene una maletera bastante amplia y es espacioso. Y no solo de taxi, sino también para uso familiar, cuando la familia quiere llevar bastante equipaje, salir de viaje, con los hijos, con toda la familia, ¿ya? Y tiene una capacidad de maletero de 407 litros, o sea, no es tan pequeño. Entonces, claro, por supuesto. Tiene en la parte delantera una pantalla táctil con Android y Apple CarPlay. Esta versión que les estoy mostrando en este momento, ¿puedo compartir? Es de motor 1248 y es la versión full. Esta versión full nos muestra que tenemos un aro de aleación número 14, lunas eléctricas en las cuatro puertas, dos bolsas de aire para el tema de seguridad, control de audio en el timón y cierre centralizado de puertas. Entonces, pase. Es un vehículo completamente cómodo al alcance del bolsillo, tenemos financiamiento, no hay excusas para no poder adquirir un vehículo. Señores, y sobre todo, que no es ni muy grande, ni muy pequeño. Entonces, nos sirve para la ciudad, para poder restacionar, salir de compras y salir fuera también. Vamos a ver el maletero, que lo podemos abrir automáticamente con la llave. Como les dije, en tamaño de medidas tiene 407 litros. Y la llanta de repuesto que nuestra marca siempre da, en este caso es una llanta original, número 14. Excelente. Completamente cómodo para poder viajar, para poder también atender de una manera cómoda a los usuarios. Porque también quienes vamos a abordar los vehículos de taxi, somos los usuarios. Y tenemos que tener la comodidad correspondiente. Y qué mejor que brindar esa comodidad. Por supuesto. Y una de las características que da Hyundai, y no lo da otra marca, es un kit de seguridad que implica siete cosas. Entonces, los faros vienen asegurados por dentro, los posteriores y los delanteros. ¿Vamos a verlo? Claro que sí, por supuesto que sí. Estamos en una transmisión en vivo, a través de las diferentes plataformas de Superstar Noticias, el día de hoy. Pues aquí, en Inca Motors, en el festival navideño. Hoy, una noche del taxi, está bastante interesante, distinta a todas. Sin embargo, nosotros, a través de Superstar, estamos en vivo y en directo. Muéstrenos el motor. Mire, los faros vienen asegurados por dentro. Son siete cosas, como les mencioné. Seguro de faros, seguro de ruedas, seguro de espejos. Vienen con pisos para la parte posterior y delantera. Llanta de repuesto y herramientas. Y como saben, Hyundai es la única marca que fabrica su propio acero. Entonces, es un acero de garantía. Y Hyundai es una marca que se ha impuesto en el mercado. Una marca que ya la conocen. Y por ser una marca comercial, encuentra usted los repuestos en el mercado. Tanto originales, como alternativos. El motor que usa esta unidad es un BBT, súper económico. Con la última tecnología, que ahora usan aluminio y es menos pesado. Y hace que el consumo en este carro sea mucho menor. Es, digamos, unas características bastante interesantes y completamente buenas para el alcance de todos los taxistas. Nos genera una gran, digamos, satisfacción tener estos vehículos aquí el día de hoy. Estamos en vivo. Agradecemos la disposición. Usted va a estar aquí esta noche, hoy que estamos viernes 18 de diciembre. Van a estar aquí todos los asesores de venta de Inca Motors para poder acompañar, pues, en realidad, lo que viene siendo el festival navideño de Inca Motors. Pero ahora sí hemos llegado a la parte final. Richard, yo te doy el pase, pero antes, vamos a despedir este festival con el gerente de la sucursal de Inca Motors, el señor Alberto. Alberto, ha sido, digamos, un festival bastante emotivo porque es una situación muy distinta. Sin embargo, estamos felices de haber, digamos, tenido a bastantes personas que han llegado ya el día de hoy hasta las instalaciones de Inca Motors. Así es. Estamos muy contentos por la acogida que hemos tenido esta noche. Hemos tenido muchos amigos taxistas que se han acercado a nuestra tienda y se han ido todos con sus regalos. Se han ido contentos porque nuestras alternativas de financiamiento están al alcance de ellos. Tenemos excelentes planes, excelentes opciones para que hoy en día tener su propio auto no sea una excusa, sino más que todo una realidad. Entonces, ya terminando esta transmisión en vivo, quiero darles una pequeña noticia para nuestros amigos taxistas que de repente, por la hora, por el trabajo, yo sé que andan full con su día a día. No han podido venir a nuestras instalaciones y no han podido llevarse su regalo. Los invito para que el día de mañana, ya les quiero dar esta premisa, para que el día de mañana puedan venir también a visitarnos desde las 8 y media hasta las 3 de la tarde que vamos a atender. Les vamos a dar las mismas promociones, los mismos descuentos, los mismos regalos que hemos lanzado por esta noche. Así es que hacemos extensiva esta invitación y estos obsequios y estos regalos para todos nuestros amigos taxistas y que nos vengan a visitar y pregunten por todos nuestros modelos que ya han podido ver. Realmente hemos podido apreciar dos modelos, pero tenemos una gama de productos mucho más amplia, donde todos nuestros asesores lo van a poder atender con todo gusto y con la gentileza de siempre. Por supuesto, mañana que estamos sábado, mañana estamos sábado 19, mañana usted también puede llegar hasta las instalaciones de Inca Motors. ¿Dónde nos ubicamos exactamente, querido Alberto? Bueno, estamos ubicados en Avenida La Cultura, en la altura de Marcaballe, la tienda Hyundai Inca Motors. Los esperamos nuevamente. Vengan, no tengan ese temor de venir y decir, no, que es muy caro, que cómo voy a sacarme un carro, qué planes tendrán. Tenemos todas las facilidades, así es que los invitamos para que vengan y conozcan todos nuestros productos y nuestros excelentes precios. Listo, muchas gracias. Entonces, Richard, te doy el pase hasta los estudios de Superstar Noticias, porque hemos llegado ya a la parte final de esta transmisión en vivo. Transmisión vía microondas a través de las diferentes plataformas de Superstar Noticias y Sobre Ruedas. Te doy el pase, Richard. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!